en la noche de ayer la tardecita ocurrió un accidente en el municipio de tenares de tantos accidentes que ocurrieron en el país y sobre todo en la región noreste 19 muertes en la región noreste y poco como lo encuentro dice una frase y poco como los años son las cifras oficiales las cifras oficiales a veces esas cifras podrían aumentar en el día de hoy y luego de que se den algunos decesos tal vez en algunos centros de salud la gente que quedó gravemente herida y eso entonces los jóvenes es merlin ese es el motor donde se tiene el eje que está más delicado es berlin de luna es juan carlos herrera de 19 años y joseli de luna de 24 en 24 así que que estos son los jóvenes que se accidentaron nosotros nos vamos a poner las imágenes de sangre no nos gusta pero estos son los jóvenes que se accidentaron en el día de ayer esto fue en la carretera duarte cerca de de malli este negocio y también donde cerca de la del hogar por ahí por el pollo tony por ahí por esa zona zona entrando ya al municipio de tenares entrando al centro ya que ya es jurisdicción de tenares pero una pena que que haya tenido ayer que ocurrir que ocurrir este accidente parece que uno de los jóvenes está muy mal está muy mal y la gente ha estado pidiendo por las redes sociales su recuperación y vamos a esperar que así sea y también que este accidente nos sirva para que este fin de semana que viene tomamos un poquito de prudencia porque todos los accidentes que ocurren independientemente de los que estén involucrados tienen que estar vinculados al tema de las bebidas no necesariamente que ellos quizás estuvieran tomado pero quizás con quien impactaron pero por alguna situación que se dé en la zona por el tema del tránsito sé que hay que tratar de tomar un poco las riendas de cómo anda usted en las calles estos días porque no es fácil ahí están los jóvenes ahí están moviéndolo por lo menos ahí ellos se ven un poco casi normal claro con con rotura con fractura pero gracias a dios que ellos están bien por ahora hasta este momento y vamos a esperar que se sigan recuperando realmente y el llamado es a que tomemos prudencia